Hola mortales, yo soy Oxir, en un nuevo video para este canal, en esta ocasión estaré haciendo y después de mucho tiempo a Mari la Mariposa, un personaje creado por mi, y el último que me faltaba de la banda principal, y lo haremos sin ningún bugle mexicano, y sin más, vamos allá. Para comenzar, estaré utilizando alambre, para hacer el esqueleto del cuerpo, para ello utilicé un Slenderman, pero luego me guié mejor de una Glamrock chica, por la figura, para luego envolverla con aluminio, para darle más cuerpo, y empezamos a esculpir, yo ocuparé Pomi moldeable. Empecé añadiendo masa, para darle más volumen, añadí sus piernas, brazos y torso, de igual manera hice una bola de aluminio, y la forré de Pomi moldeable, y comencé a detallar. Con la tapa de un plumón, marqué sus ojos, y con un palillo, su boca y divisiones de sus brazos, al igual que su ropa. Con alambre, hice sus antenas, y con una tira de Pomi, le hice su collar. Con un rectángulo de Pomi, lo doblé, en forma de abanico, y lo pegué en la cintura, dando forma a la falda, y así se vería. También empecé a detallar, y añadir masa, para que se vea más uniforme. Ya solo empecé a añadir sus manos, con un cuadro, recortamos, y damos forma. Añadí más masa a las piernas, ya que las veía un poco delgadas, y ahora sí, comenzamos a pintar. Yo ocuparé la marca Politec, marca no palocinada. Empecé combinando un rojo con morado, para conseguir algo parecido al vino, y con ello pinté el cuerpo, y con un negro, las divisiones, y con blanco, sus ojos. También pinté el naranja con amarillo, y con ello pinté sus zapatos, y su vestido, y con un gris, pinté la parte de él. Con un color, un poco más rojizo, disombras, y luces a la piel. Y de igual manera, con un amarillo, disluces al vestido. Pinté sus pupilas, y ahora haré sus alas, las cuales las dibujé y pinté en una hoja. Para ello, ocupé plumones. Luego de pintarlas, las pegué en una hoja de acetato, para darle más cuerpo. Luego, a unos audífonos que ya no servían, los desarmé, y les saqué los imanes que traen. Y se los pegué a la espalda y a las alas, y así se vería. Ya por último, aplicamos nuestra mítica capa de sellador. De marca no patrocinada. Y ahora sí, una vez acabado, el resultado, es el siguiente. Un resultado increíble, que pues a ser hecha desde cero, no se ve nada mal junto a las otras piezas. Y la escala, queda perfecta. Y después de mucho tiempo, por fin, la banda, está completa. Espero que el video les haya gustado tanto como a mí. Si es así, no olviden suscribirse, si aún no lo están, comentar y dar al like. Yo soy Opsi, y como siempre, gracias por ver. Y recuerda, si yo puedo, tú igual y mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.